Las comisiones económicas del Congreso aprobaron en primer debate el presupuesto de la Nación para el 2022. El monto asciende a los 350,4 billones de pesos. Tras una discusión de dos horas, el presupuesto general para el próximo año fue aprobado en primer debate por las mayorías del Congreso. Para funcionamiento serían destinados 210,1 billones de pesos, para el pago de deuda 78 billones de pesos y para inversión 62,2 billones de pesos. Pero tendremos que lograr un ajuste gradual y ordenado de las finanzas públicas, es decir, hay que lograr una reducción del déficit fiscal del 8,6 estimado para este año a un 7%. Eso significa una reducción del déficit en 1,6 puntos porcentuales, más de 16 billones de pesos de ajuste de aterrizaje. El sector con mayor presupuesto es educación con 49,2 billones de pesos, seguido por defensa y salud con más de 40 billones de pesos. El valor que proponemos permite lograr que 29 millones de colombianos se beneficien de programas sociales. Es un presupuesto que incorpora el subsidio a la nómina, el incentivo al empleo, la matrícula cero, el ingreso solidario, fortalece salud y otros programas sociales. Es un presupuesto que tiene como primer sector de inversión la inclusión social y duplica, óigamelo bien, duplica el presupuesto para este propósito. Frente al monto aprobado en 2021, el presupuesto incrementó 3,8%.